Yo llegué al epicentro gracias a mi mamá. No le gustó mucho la idea. Me dice, mami, usted sabe que yo no lo voy a hacer. Yo le dije, pues no te estoy preguntando. Simplemente te digo que vas a ir. Y así empezó la aventura. Yo llegué gracias a teatro. El profesor de teatro nos dijo que había una clase de danza y que se nos gustaría ir. Y yo dije que sí, que estaba chiva. Entonces de ahí fue que me enamoré del baile. Llegué a danza y me recuerdo que el primer día yo ya estaba bailando hip hop. La profesora me dijo, yo ya estuve de una pequeña clase de hip hop. Y claro, yo en ese momento no sabía bailar nada. Porque él vino y era, verdad, no hablaba. Era muy solo él. Y fue sacando. Fue sacando todo eso y descubrió la danza y ahora él. Con los pasos que me enseña Ulrich yo me puedo desenvolver. Puedo expresar lo que siento. Con el hip hop es una liberación total. Entonces al combinarlos es algo maravilloso. Como un joven me ha ayudado a ser un joven líder. Ya viajé a Panamá a representar aquí a Garavito. Logré mejorar conmigo mismo. Logré mejorar la comunidad. Y Jonathan ya buenísimo, subió las calificaciones, más disciplinado, más dedicado. Yo me quedaba como, oh por Dios, increíble. Sensibilizamos al alumno. Salen sensibles, aprenden, salen siendo mejores personas. Ya nos olvidamos de lo que son las drogas, el alcohol y nos enfocamos en lo que realmente nos gusta. Lo mío es mío, no me lo quitas. Yo tengo a mi cholita que me da vida bonita. Lo mío es mío y no me lo quitas. Tengo todo aquello de cachimpa que es mi vida. Lo mío es mío, no me lo quitas. Lo mío es mío y nadie me lo quita. Lo mío es mío y nadie me lo quitas.